Ahora pasemos a la cabra. Ahora vamos con la cabra para los que nacieron en los años 1955, 67, 79, 91, 2003 y 2015 son cabra. Bueno, dedique su energía a perfeccionarse, adquirir conocimiento, proyectese con seguridad. La cabra vuelve, ya otras veces hemos hablado de esto, vuelve después de un tiempo que estuvo arriba, arriba, ya, 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 en la meseta, sola, vuelve al mundo. Y se consolida su situación económica, va a aprender también a controlar sus impulsos y va a vigilar sus gastos, cosa que la cabra también es ordenada, pero la cabra va a retomar un año más bien laboral, de estudio y de preparación.